Yosver y Paola son originarios de Venezuela, salieron de su país para llegar a México y buscar ingresar a Estados Unidos. En México, obtuvieron una cita por CBP One, vivían en Monterrey y tuvieron que dejarlo todo para ingresar a este país. Y hoy, están sin cita, sin trabajo y sin dinero en Tijuana. El tema no hay trabajo, no hay trabajo, antes de venirnos pues habíamos logrado con sacrificio montar nuestro propio emprendimiento, un negocio, no fue muy bien durante dos meses. Y ya cuando Estados Unidos vuelve a abrir las puertas de la CBP One, todo eso es la cuestión, pues que todo el mundo comenzó a emigrar masivamente de nuevo, pues ya nuestro negocio no dio ni para el diario de la comida, ni los gastos, ni nada. Llegaron a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la ciudad y no saben qué hacer. No pueden regresar a Monterrey porque no tienen su tarjeta de visitante por razones humanitarias y tienen temor a ser deportados, además que no tienen trabajo. Comenzamos con un sueldo de 1.500 pesos, luego nos subieron a 2.000 y hasta el último momento, la última semana que estuvimos en Monterrey fue de 2.500, hasta que llegamos acá. Y pues con eso nos sustentamos hasta que estamos acá y acá estamos sin trabajo. Pues acá hemos estado dependiendo de personas extras que nos han estado dando una ayuda y pues a veces que sí, una comida, dos comidas, por tratar de ahorrar porque no sabemos lo que nos digan acá. La situación se torna difícil y los migrantes busquen un trabajo formal, sin embargo, el trámite es lento. Entonces para tener un empleo formal la persona tiene que tener una condición migratoria en nuestro país, haber pasado la Comar, haber tenido la carencia de visitantes por razones humanitarias, posteriormente al SAT y ya le buscamos la empresa. Las personas que no cuenten con esta condición, ellos pueden obtener un empleo informal. Si soy de tránsito pero no me quiero involucrar en un empleo formal, pues lo que hemos visto se van a las construcciones o se van a los restaurantes y si van a estar seis meses, pues no tienen ningún compromiso. Pero ahí sí, el problema es que si hay una violación de sus derechos laborales, una explotación o tienen un accidente de trabajo, pues no les va a cubrir. Para KDY50 San Diego, Yolanda Morales.